Estoy junto a una empresa que también nos acompaña, que está apostando a Expo Agro. Estoy junto a Wenceslao Gimel y Karina Cataldo, gerente administrativo por este lado y jefe, perdón, gerente administrativo, ¿cuál de los dos es? Sí, estoy muy bien, bárbaro. Y jefa de marketing y desarrollo de la empresa Kira. Bueno, queremos saber qué es Kira. A ver. Bueno, Kira es la... Te comentaba que Kira es la primera plataforma 100% transaccional para la compra de insumos del agro. Es una plataforma donde van a conseguir diferentes agroinsumos y los pueden, obviamente, elegir, ver sus precios, hacer toda la parte de la compra, la transacción real, pagar y recibirlos, ya sea en el campo o pasar a buscarlos desde el punto que elijan más cercano. ¿Cuánto hace que existe Kira en el agro? Kira en el agro. En el mercado del agro. En el mercado del agro está hace un año y medio, pero es un proyecto que lo venimos gestando desde hace más de dos años y medio. La verdad que tiene un montón de trabajo. La empresa que lo impulsa la plataforma es una empresa nacional. Es una empresa, es Ariseta Agro, que hoy está exponiendo todo su paleta de productos, incluso Kira y además su billetera virtual, que también estamos lanzando ahora en el plot 430, ahí en la calle 5 y 8. Ahí está, para que el público sepa por dónde tiene que pasar. Quiero saber un poco más de qué se trata Kira y cómo el productor tiene que hacer para utilizarla. ¿Cuál sería el primer paso? Vamos, ahí está, buen seslado. A ver, contame. Si un productor, un contratista quiere operar con Kira, ¿cómo debe hacer? Bueno, mirá, Kira hoy es un portal donde cualquiera puede comprar insumos, pero no cualquiera puede vender. Nosotros elegimos las empresas y las industrias que pueden ofrecer sus productos porque nos aseguramos la calidad de los mismos. Entonces, cualquiera que necesite un producto, un fitosanitario, un silobolsa o incluso combustible, que somos la primera plataforma que vende combustible online en Argentina, entra a kiraglobal.com.ar, kiraglobal.com, Kira es Q-I-R-A sin la U, kiraglobal.com, y encuentra ahí toda nuestra paleta de productos. Lo interesante que nosotros siempre decimos es que nuestra plataforma es 100% transparente. Vos entrás ahí, mirás el precio que va a estar publicado, lo comparás contra otras posibilidades que tenés y si realmente te interesa, te logueás, porque el precio lo podés ver incluso sin loguearte. Te logueás, lo compras, te lo facturamos, lo pagás, tenemos múltiples formas de pago, tarjetas del agro, transferencias, tenemos un motor de crédito propio para que pagues con e-check diferidos, podés hacer canje, ahí mismo en la plataforma digitalizamos todo el proceso de canje para la compra, y una vez que lo haces, te llega la factura, y después elegís el lugar de picking, digamos, el lugar de entrega del producto. tenemos presencia en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero, y Chaco, con puntos de entrega del producto, o incluso podés elegir tu punto GPS en el mapa, y cotizar el flete de destino hasta tu campo, de ese producto, y pagarlo ahí mismo en el portal web, y sentarte a esperar el producto. O sea, lo que tenemos es 100% transparente, y 100% transaccional. No levantás un teléfono para que alguien después te lo venda. Vos elegiste el producto ahí, lo compraste, y te llega el producto al campo. Y te llega. Si tenemos un compromiso de entrega en los lugares, en los Kira Points, de no más de 7 días, y generalmente en mucho menos tiempo están disponibles. Contame cómo es el tema de ver los productos. Es una plataforma que vos podés ir subiendo con el teléfono, y vas mirando todos los productos según la necesidad que tengas. Exacto. Hoy se ve muy bien en cualquier explorador que tengas telefónico, se ve muy bien en el explorador que tengas en una computadora. Tenés buscadores, buscás algún producto específico, especial, buscás por categoría, buscás un nervicida, buscás un fujicida, buscás silobolsas, los podés ver, vas scrolleando la pantalla, ves las promociones que tenemos, tenemos muchísimas promociones, descuentos, y sobre todo esta semana de Spodagro, donde todo el mundo está con promociones, la verdad que si les interesa, si están buscando justo, o están con la necesidad de un producto particular, entren, vean los precios y vean las promociones que tenemos. Pero todo muy visual, muy gráfico, muy claro. ¿Cuál es el objetivo de Kira? Ahí está. El objetivo de Kira es llegar a productor, que el productor tenga un canal 100% digital, digamos que él puede estar cosechando y pensando en su propio cultivo, en su próximo cultivo, y puede estar planificando, o incluso puede estar recorriendo su lote y decir, bueno, tengo esta necesidad en el momento, entrás en la plataforma y podés tener tu solución a la mano, digamos al clic en el bolsillo. La oferta de calidad también es un objetivo más de Kira en sí, tener esta elección de distribuidores o de proveedores que están ofreciendo sus productos en nuestra plataforma y ofrecerles esa tranquilidad al productor, digamos. Obviamente los precios son de productor, entonces es 100% comparable con lo que ellos hacen en su día a día. Y después la otra pata es que, si bien es 100% digital, siempre tenemos alguien que los va a estar asesorando si llegan a tener algún inconveniente, en el sentido de, bueno, no entiendo esto, o qué pasa con esto. Bueno, siempre tenemos un equipo comercial para asistirlos. Entonces, básicamente el objetivo es eso, es llegar al productor a llevar soluciones. Y es el objetivo no solo de Kira, sino de ALZ Agro, es llevar soluciones innovadoras para que el productor del agro argentino logre su crecimiento y obviamente es la mejor calidad en lo que hace. Chicos, bueno, es muy bueno lo que están contando, me parece un producto desarrollador, me parece un producto que tiene que ver con la tecnología, con la innovación, que es justamente lo que, en lo que consiste también Spogro, en el agregado de valor. Quiero saber cómo tiene que hacer el productor, ya que podamos repetir cuál es la página a la que tiene que ingresar, para que, si lo escuchó, pueda saber cómo tiene que hacer para loggearse, sí o sí tiene que loggearse o no es necesario. Solamente tiene que loggearse para hacer la transacción final. Ellos pueden navegar todo Kira y cuando tengan la decisión de comprar, recién ahí obviamente necesitan un loggearse, incluso se pueden loggear para ver algunas promociones, que por ahí si no estás loggeado no vas a tener acceso, pero te podés loggear de forma soft, y después más adelante en el momento del pago tendrás que validar algo. Pero la realidad es súper sencillo, no queremos complicar, sino queremos solucionar, por lo tanto es muy fácil. La página es kiraglobal.com, es lo que es la plataforma, y estamos sumando, que no estamos diciendo, que está la gorrita ahí que me está recordando, estamos sumando la billetera del campo, como le decimos nosotros, la nueva billetera virtual, que va a ser una nueva forma de pago también para Kira, pero la estamos lanzando acá en la Expo, y básicamente es una billetera para empresas, que es otro de los mensajes de innovadores que queremos llevar al frente en Expo Agro. Bueno chicos, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, y bueno, invitamos a todo el mundo a visitar kiraglobal.com y a verificar esto que estamos contando hoy. Nuestro desarrollo es 100% apuntado a facilitar el uso, a que sea algo simple, algo claro, y bueno, creo que lo estamos logrando, y bueno, lo mejor que nos puede pasar es que esta semana lo validen todos los usuarios y aprovechen todas las promociones que tenemos dispuestas. Espectacular. Bueno, muchísima suerte, hasta mañana está la Expo, así que pueden disfrutar, los productores pueden ir a acercarse al stand número... 4.30. Al 4.30, entonces vayan, hablen con los chicos que los van a gestionar y van a saber lo que es Kira, y bueno, que empiecen a operar y a comprar por allí. Así es. Bueno, muchas gracias.